Dos mujeres procedentes del estado de Hidalgo fueron engañadas por un sujeto que las obligó a esconderse en un hotel, haciéndoles creer que su vida corría peligro. El domingo 7 de enero a eso de las 8 de la mañana, se recibió un reporte en la Dirección de Seguridad Pública en el que se denunciaba a dos personas que se encontraban perdidas y que presuntamente estaban en San Juan de los Lagos. En la llamada del reporte se explicaba que las extraviadas eran dos mujeres, una de 77 años y otra de 32, procedentes del estado de Hidalgo y que viajaban a bordo de un automóvil City Visa en color rojo y que ninguna de las dos contestaba su teléfono desde la tarde anterior. Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Turística procedieron a buscarlas en los hoteles de la ciudad y cerca de las 9 de la mañana pudieron dar con el paradero de las dos mujeres que estaban hospedadas en un hotel de la zona centro sobre la calle Rita Pérez. Al ser entrevistadas por los oficiales de la policía mencionaron que el día anterior habían recibido una llamada del que dijo era integrante de un cártel y que si querían seguir con vida se trasladaran al hotel en donde se encontraban, que se encerraran en una habitación y que no dijeran nada a nadie de lo sucedido, que tenían gente armada vigilándolas y les ordenaron que apagaran sus teléfonos. Así lo hicieron hasta que a la mañana siguiente cuando fueron encontradas por los oficiales de la policía y al ser rescatadas ya pudieron ponerse en contacto con sus familiares y enterarse que todo había sido un engaño, siendo víctimas de lo que se denomina secuestro virtual. Las dos mujeres fueron trasladadas a la Dirección de Seguridad Pública para que estuvieran más tranquilas y más tarde llegaron sus familiares por ellas regresando a su lugar de origen.